Ya sabido que usted es hincha de Vélez, lo dijo en varias entrevistas, pero quizás no conocemos tanto la historia de Falcioni como hincha, como simpatizante cuando era un pibito. Creo que nos puedas contar quién te hizo hincha de Vélez. Todos juntos, celebrando el primer título. Desde chico sintió los colores y ese día de hoy sigo viviendo, pero los colores son como una madre, no se cambian.